Sustituir tubos de los circuitos de refrigerante en sistemas de aire acondicionado de vehículos es a menudo lento y costoso. Nuestro sistema de reparación Lockring y LockClip pone fin a esto de una vez por todas. No importa el tipo de vehículo o su antigüedad, usted puede reparar fácilmente varios tubos o manguitos. En muchos de los casos, la reparación es posible sin tener que sustituir el tubo o manguito defectuoso. Otra ventaja, sus clientes no tendrán que esperar a que les entreguen las piezas de recambio originales. Con Lockring y LockClip usted puede ofrecer a sus clientes una solución rápida y a bajo precio. Es así de simple. Los tubos se reparan usando nuestra conexión Lockring. Primero corte la sección donde se encuentra la fuga usando un cortador de tubos. Después escariar y limpiar bien los extremos del tubo. Marcar la profundidad de inserción del tubo. A continuación aplicar LockPrep uniformemente a toda la circunferencia del tubo. LockPrep penetra incluso las menores cavidades. Las llena por completo y por lo tanto hace que la conexión sea 100% hermética. Ahora empuje el extremo del tubo hasta el fondo del conector y presione el conector Lockring con la herramienta manual de montaje. Los manguitos se reparan usando nuestra conexión LockClip. Inserte los clips de acero inoxidable en el soporte. Esto asegura que los clips de acero inoxidable están en el lugar correcto. Inserte el manguito dentro del soporte. Aplique un poco de lubricante en la unión LockClip. Y empújela hacia el interior del manguito hasta el final. Ahora presione los clips de acero inoxidable usando una herramienta de presión de pinzas o utilice la herramienta de montaje Lockring con el correspondiente par de mordazas para conexiones LockClip. Cuando presione, empiece con el clip del lado del manguito. La conexión del tubo se realiza entonces utilizando nuestra conexión Lockring. No importa la conexión que necesite, Lockring y LockClip tienen la solución adecuada para casi cualquier situación de montaje. Vulcan Lockring incluso instala circuitos completos de aire acondicionado utilizando el sistema Lockring y LockClip para los fabricantes de pequeñas series. Estos sistemas de aire acondicionado están sujetos a las mismas exigentes pruebas como los sistemas de aire acondicionado que producen los grandes fabricantes. Lockring y LockClip ha confirmado su absoluta hermeticidad y resistencia a la presión. Hace ya más de 30 años que las conexiones de tubos Lockring se han aplicado con gran éxito en la industria de la refrigeración y el aire acondicionado. Más de un billón de Lockrings han sido instalados. Eso hace que Vulcan Lockring sea el líder mundial del mercado en uniones de tubería sin soldadura para la tecnología de refrigeración y aire acondicionado. Cinco centros de producción y más de 30 empresas filiales y representaciones de ventas garantizan a nuestros clientes soluciones inteligentes, máxima calidad y un servicio excelente. Miles de garajes y talleres ya pusieron su confianza en la tecnología segura Lockring y LockClip. Haga sus reparaciones más fáciles, más rápidas y más baratas. Repare la fuga con Lockring y LockClip.